Vamos para randear, vamos a seguir para randear lo que esta fiesta se puso buena compadre, vamos, ¿qué dice? Yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Yo no tengo vida tranquila, yo solito sufro mis penas Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su vida Tengo que volver a la sierra, solamente a ver a su vida Y solo para ver a su vida tengo que volver a la sierra, solamente a ver Y solo para ver a su vida tengo que volver a la sierra, solamente a ver Ay yo la quiero porque la quiero y por ella sufro en la vida Yo la quiero porque la quiero y por ella sufro en la vida Y como ella no olvida a su negro, yo tampoco olvido a su nila Y es que ella no olvida a su negro, yo tampoco olvido a su nila Y yo tampoco olvido a su nila, si ella no olvida a su negro Yo tampoco olvido a su nila, si ella no olvida a su negro Y como ella no olvida a su nila Muchas gracias